Música ¡Ey! ¿Qué tal? Estamos aquí en otro reportaje de tu amigo Pepe ¡Mata! Y estamos aquí, ahora nos tocó llegar a Altamirano Está el clima muy, muy, muy lluvioso Está haciendo frío también, pero no importa Aquí están todos nuestros hermanitos que ya nos estaban esperando, ¿verdad? ¡Sí! Pero no importa ya, ya estamos aquí Y ahorita vamos a ir a conocer todo lo que nuestros amiguitos nos quieran mostrar ¿No quieres ir a jugar al parque chiquito? ¿Al parque chiquito? Que está muy lejos, ¿no? Sí, poco, pero vamos ¿Sí? ¿Quieren ir? ¡Sí! Bueno, pues vamos a ir al parque chiquito de aquí de Altamirano Y pues no se muevan, seguimos aquí en Viva la Pelota ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos al parque chiquito! ¡Vámonos! Llevamos a la cama ¡Vámonos al parque chiquito! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Como ustedes están grandotes y yo estoy chiquito Y bueno, ya estamos cerca del parquecito Ya en el fondo se logra ver Ahorita vamos a seguir caminando para ya poder llegar Si quieren, vámonos ya Ya estamos, este... Ya, al fin de tanto caminar Ya llegamos al parquecito ¡Hay muchos niños! Y bien amiguitos, seguimos con la gira extrema de Pepe Notas Y aquí estamos con los voladores de Altamirano Está ahí nuestro amigo el encapuchado Está el de café y está el de amarillo ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Vamos a ver quién se mece más alto Aquí el encapuchado le está echando muchas ganas ¡Eh! Va en primer lugar el encapuchado El de café lo va empatando Y creo que van empatados El tercer lugar, el de aquí nuestro participante número 3 También le está echando ganas Y creo que ahí hay una... Va a haber un empate, señoras y señores Esto está emocionantísimo Aquel ya está abriendo las patas Porque ella se quiere caer Ya está aventando lodo Ya está salpicando lodo Y no lo puedo creer Esto está emocionante Abusado, ¿eh? No te vas a caer Aguas, aguas, ay, aguas Ahí con los choques Y a las tres vamos a ver quién ganó A ver quién ganó El segundo Pues un aplauso para el de café ¡Bravo! Aquí en la categoría Peques De los voladores de Altamirano ¡Vale! Vamos a seguir en estas competencias De la gira extrema de Pepe ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Ándale! Y regresamos aquí con las competencias De extremas de Pepe ¡Notas! Estamos ya en la categoría máster O sea, los chidos de los chidos Y vamos a ver que este es un columbio muy alto Ni siquiera pueden tocar los pies en el piso Y vamos a empezar ya la competencia A ver quién gana ¿Vale? En primer lugar está ya que nuestro amigo El Colocho 2 En este segundo puesto Tenemos a nuestro amigo de rojo Y en el tercer puesto Nuestro amigo de azul Así que empiecen a mecerse A ver quién es el máster De máster El de azul parece que va ganando Va aproximadamente Mil ocho mil metros de actitud Sobre el nivel del mar El Colocho va Mil ocho mil un metros Sobre el nivel del mar Y el de rojo va A una altitud de mil ocho mil metros Sobre el nivel del charco Que está ahí abajo Ya se le ve en carita de miedo a los tres El Colocho ya Se puso pálido el Colocho El de rojo De por sí está afuera Y ya se puso más pálido El de azul también Ya está bien pálido Aguas Aguas Y creo que ya tenemos ganador A ver quién fue ¿El Colocho? Sí ¡Un aplauso para el Colocho! Él tiene la categoría De máster En columpios Y seguimos aquí Y regresamos aquí Con tu amigo Pepe ¡Mata! ¡Vámonos! Ahí está ¡Ah! ¡Qué ricos se ven! ¿De qué son? De bola ¿De bola? ¿Y quién los hace? Mi abuelita Oye Rafael Se ven muy ricos tus tamales A ver si me llevo ahorita Para que me los eche yo Con un cafecito Bueno Ahorita vamos a A comernos uno ¿Sale? ¿A cómo los das? A dos Ah ya se me hizo agua en la boca Pues yo sí le voy a mandar un saludo A la abuelita de Rafa Aquí que hace muy ricos tamales Ahorita nos vamos a echar unos cuantos Unos cinco Unos seis Hasta diez tamales Y bueno Seguimos aquí reportajeando En vivo en la pelota ¡Sale! ¡Vámonos! Pues vamos a empezar La super carrera extrema De los pasamanos De Altamirano Vamos a empezar A todo aquel que se quiera Que quiera participar Que se vaya a poner ahí El que termine Va a ser el ganador ¿Sale? ¡Una, dos, tres! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ese sí se ve bravo Para los pasamanos Ahí va Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se le está cayendo el pantalón No, no se le está cayendo el pantalón Ya mostró el ombligo Pero pasó El que sigue Ramsés 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 Se prepara aquí El rey egipcio Viene caminando Vean nomás El estilacho del Ramsés Con una pata bien tiesa Va el Ramsés Dale El que sigue Viene el Víctor Viene aquí Ah, un aplauso Bravo El que sigue Viene aquí nuestro amigo El del cinturón piqueado Vamos a ver Ahí nos está mostrando Todo su ombligo Vean nomás Está en medio A punto de caer Al odazal No se vaya a manchar Su zapato de lodo Ya está manchado Eso es todo Bueno Esto fue la competencia Del pasamanos De Altamirano Y seguimos aquí Con tu amigo ¡Saltos! ¡Fuimos! Pues bien amiguitos Aquí estamos en uno De los juegos favoritos De los chavitos De aquí de Altamirano Estamos en la bola O el mundo Como le dicen ellos Vemos que se divierten Mucho Pues bien chavitos Tenemos que despedirnos Ya tenemos que seguir viajando Vamos a decir adiós Aquí a Altamirano Y recuerden Que el mejor reportaje Es ahora aquí Con tu amigo Pepe ¡Adiós! Así que vámonos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!